La cocina de Leti 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 Yo uso tajín, también tengo chile en polvo Que es lo que usan los celoteros o la gente que está afuera Pero miren amigos, yo les sugiero que usen esto Que es tajín y les va a encantar Le da un sabor riquísimo Pero por lo pronto vamos a poner a cocer estos nopales Estos nopales, Dios mío Vamos a poner a cocer estos celotes Para que vean, nada más con un poquito de sal Y un poquito de azúcar Si amigas, sal y azúcar Ese contraste le vamos a echar a nuestra agua A dejarlos cociendo ahí por unos 30 minutos Porque están bien frescos Pero ya se los enseño ahorita Miren amigas, como están quedando nuestros elotes Miren, ya está bien blandito Hasta aquí, ya casi los tenemos listos Los voy a dejar unos 2 minutos más y los apago Y de ahí ya están listos Pues amigas, aquí ya estoy lista para enseñarles Miren, yo tengo estos palitos de las brochetas Para verdad, que se usan en la cocina Y los partí con mi, como se llama Con mis tijeras a la mitad Y lo que he hecho es que con este le he puesto A cada uno de mis, de mis elotes por abajo Entonces, como no lo vamos a comer Miren, otra cosa también que aquí yo tengo seco fresco A mi queso fresco Que ustedes les enseñe el queso Y este es queso cacique Pero es queso, como se llama Seco, verdad A mucha gente nos gusta Este es el que regularmente usan O más en polvo Para los elotes Entonces yo lo usé Y lo desgrané bien, desgrané bien por lo diarito Y como lo vamos a hacer aquí es así Amigas, mi nieta Sin pacientes por estos riquísimos elotes Y bueno, así es como los vamos a A nosotros los mexicanos Nos gusta de esta manera Miren, amigas En gustos de ropa en géneros Este es mayonesa Si a usted no le gusta usar la mayonesa Pues no se la ponga Y estamos aquí embarrándolas De mayonesa Y lo que sigue aquí, amigas Es esto, miren Aquí lo que sigue es que lo llevamos al queso A ponerle queso El queso a su preferencia Queso fresco O queso de este de queso en polvo Que es más, este Que viene siendo más duro Es queso cotija Como ya les había dicho Y así lo empezamos a despolveriar Por todos lados Llénenlo como ustedes gusten A su gusto Y entonces le ponemos ahora sí que Mantequilla, amigas Pónganle mantequilla como ustedes quieran A su elote Uy, mujeres Ahora sí que hasta la baba se nos va a caer Mujeres, no anden envidiosas Pónganle tajín No se les olvide Como yo, miren Pónganle tajín Y ustedes no se van a arrepentir O pónganle ¿Cómo se llama? Chile en polvo Si les gusta más picante Pero hasta aquí Hay mujeres, miren Así es como quedan nuestros elotes Hay mujeres, miren Con permiso Con permiso Mmm 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 Hoy sí que hasta las pestañas Me voy a llenar de elote Mujeres, pero Mmm Salud No olviden compartir mi video Mujeres Y háganse sus elotes mexicanos No tenemos por qué andar deseando nada Mujeres Háganse los a sus hijos A sus nietos Como yo Como a mí me encanta Compartirlos con mi familia Nuestros elotes mexicanos Nuestra tradición No olviden de suscribirse Darle like Compartir mi video Bye 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 bye